Muy bien amigos, ya estamos de regreso en el programa. Un nuevo escándalo remese al gobierno regional, pues el director regional de trabajo fue detenido, porque se habría recabado información que lo implicaría en cobros indebidos a algunos trabajadores. Al parecer se pediría nueve meses de prisión preventiva para este funcionario. Porque aquí se señala que existe una red mafiosa alrededor del presidente regional. Y esos señores, nosotros deslindamos que aquí no existe ninguna red mafiosa. A pesar de estas palabras desafiantes de uno de los hombres fuertes de Perú Libre y director regional de trabajo, quien negaba tener en nexos con el investigado por corrupción y ahora reo en el penal de Huamancacachico, Jorge Daniel Montoya Quispe, quien cobró una coima de 2.800 nuevos soles, nada le hizo sospechar a Rodrigo Zuyuchuco Porta que sería intervenido por la policía anticorrupción tras una orden de detención preliminar dictaminada por el juez de investigación preparatoria Emiliano Ramos a solicitud del fiscal del tercer despacho de anticorrupción, Eber Zapata Lavado. Con esto nuevamente el gobierno regional se encuentra en el ojo de la tormenta, pues haciendo un recuento de los escándalos de corrupción en la presente gestión, se recuerda que el 20 de diciembre del año pasado, el entonces director del OJER Huancayo, Javier Mendoza Quilca, fue detenido tras cobrar una coima. Luego, el 12 de enero de este año, el exdirector regional de Agricultura, Daniel Ruiz Vilches, fue detenido en un hostal por la Fiscalía Anticorrupción por cometer el delito de peculado de uso utilizando de forma indebida una camioneta oficial. El director, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué está utilizando una camioneta del Estado? Habla, capitán, el superior. Ingeniero. Ingeniero, ¿qué tiene que decir en su defensa? ¿Qué corrupción han demostrado? Ninguna. Ninguna corrupción. En la sede, que yo sepa, no hay un acto de corruptos que digan, bueno, por ejemplo, el gobierno ha tenido el caso de Aguamá, en un ejemplo, ¿no? No digo que no haya corruptos, pero somos bastantes enlaces en la lucha anticorrupción. Y ahora, a tan solo año y medio de gestión, Rodrigo Tuduchuco Porta, otro hombre de confianza del presidente regional, Vladimir Serrón Rojas, es detenido y será investigado por corrupción en la modalidad de cohecho pasivo propio, pues según fuentes de la Fiscalía Anticorrupción, existirían diversas declaraciones de instructores a quienes el hasta hace poco titular regional de trabajo habría exigido dinero a cambio de mantenerlos con sus impuestos laborales, por lo que se presume que el fiscal Eber Zapata, a cargo de esta investigación, solicitará nueve meses de prisión preventiva para este funcionario. ¿Usted es inocente, señor director? Indudablemente, señor. ¿Por qué cree en todo caso que lo están llevando a la cárcel, señor? Se va a hacer la investigación, señor, que culmine la investigación. Y ojalá no especulen con la noticia. Un nuevo escándalo que alcanzaría a tres funcionarios más del sector trabajo, los cuales ya se encuentran con órdenes de captura, situación que pone en evidencia a una gestión regional que de a poco se va resquebrajando y que se ve envuelta nuevamente en la corrupción, que en tan solo año y medio ya ha alcanzado a varios altos funcionarios y hombres de confianza del presidente regional Vladimir Serrón Rojas.